Bueno Oscar, colaborando con dos instituciones que trabajan por la sociedad, creo que es un hecho importante, y además charlar de fútbol, que siempre es un gusto. Sí, buenas noches, la verdad que es el gusto que nos damos nosotros ahora que nos hemos retirado, ser parte de la historia del fútbol de Córdoba, y del internacional, nacional, la verdad que uno se siente feliz y orgulloso de haber hecho esta carrera tan linda, ¿no? Y poder transmitirla y poder compartir y ser parte de un evento solidario, nos llena más el corazón. Así que eso nos sienta muy bien y compartir esto nos hace bien. Desde la agencia se viene otro compromiso importante porque van a tener nuevamente la selección aquí en Córdoba. Así es, el 11 de octubre a las 20.30, justamente ayer tuvimos una reunión en AFA, coordinando, preparando todos los detalles de los hoteles de la selección argentina, la selección paraguaya, la gente de AFA con Bebol, los árbitros, la movilidad, el traslado del avión. Es un trabajo en conjunto, y si se trabaja en equipo, las cosas tienen que salir bien. Y feliz y contento de tener nuestra selección en Córdoba, y que nuestros cordobeses y ustedes mismos tengan la posibilidad de ver a esos grandes jugadores, esos monstruos, esa selección tan linda, tan querida, porque uno lo disfruta. Y no solo verlo por televisión, a la distancia, sino tenerlo personalmente, y más en nuestro estadio. Por eso siempre voy a decir que somos unos privilegiados de vivir en esta bendita tierra, en esta Córdoba tan linda, que tenemos el privilegio y disfrutar de estos eventos tan importantes, sean los recitales, o sea, la selección argentina, como la selección Super 4, como los Sub-23 All Black, Sordo Mudo, y así sucesivamente, eventos muy importantes que nos permite tener en Córdoba. La verdad que agradecido de acorderse de mi persona, tanto César, todos ahí los chicos, y bueno, estamos acá, pudimos venir, se nos dio el tiempo, y bueno, acá estamos para colaborar y vemos cómo es, cómo es esto, no estoy bien enterado, pero bueno, estamos para servir. Bueno, y para hablar un poco de fútbol, ¿no?, que es lo que más te gusta, imagino, anécdotas, millones. Sí, hemos pasado, nos hemos divertido mucho en nuestra estadía en el fútbol como jugador, y bueno, contaremos lo que vaya saliendo, no tengo nada preparado, pero bueno, contaré historias, contaré algún cuento, si no me sale alguna anécdota, y bueno, seguiremos para adelante. Hoy trabajando desde otro lugar, pero siempre ligado al deporte, sobre todo para colaborar, para sacar a los niños de la calle, por ahí hablábamos recién con Oscar de Artillo. Sí, lo bueno que en esta etapa se juntó con la educación, el deporte, y es importante, aunque todavía no estamos bien concientizados, no nos dan todo el apunte que quisiéramos en el deporte, pero bueno, de a poco vamos a ir creciendo y podemos sacar a los chicos de la calle. Cuando entiendan que el deporte es fundamental para un niño, para el crecimiento, para la educación, los saca de la calle, como estábamos nosotros en nuestros tiempos, los campitos que hoy no hay, bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso y tenemos que conseguir la infraestructura que se necesita en el deporte para poder albergar a esos chicos que hoy no tienen nada que hacer.